1. Tienda. Una tienda de ropa. 1. Tienda de ropa. 1. Tienda de ropa. 1. Tienda de ropa. Yo quiero una camisa. Yo quiero una camisa. Yo necesito ropa. Yo necesito ropa. Yo necesito ropa. Una chaqueta verde. Una chaqueta verde. Una tienda de ropa. Una camisa azul. Una caucha azul. Una caucha azul. Una caucha azul. Un poquito pquea. Una caucha azul.